Tenemos que invertir más tiempo en preparar a mi amigo, en prepararlo para lo que va a venir. Yo estoy negociando con Pedro. Con Pedro, Pedro, che, bueno, esto saldría tanto. Esto sería esto, sería lo otro. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves, Pedro, esto? Lo estoy negociando con Miguel García, que lo conozco. Venimos haciendo negocios hace años, que vamos a cenar, que conozco a la señora de él, que conozco a la mía, que esto, que lo otro. Entonces tengo que prepararlo a Miguel García. Tengo que prepararlo a decir, mira, en donde estamos en esto, estamos trabajando en esto. Tengo que hacer un esfuerzo extra en la preparación de lo que voy a decir. Hay un paso previo de la persuasión que yo tengo que hacer. No puede ser tan directo porque puede herir la relación. Una ejecutiva me dice, estaban en un acuerdo salarial y había un pequeño bonus. Un pequeño bonus que cuando arreglaron el bonus más grande, el tipo dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos? Era en 10 mil dólares. ¿Cómo hacemos 10 mil dólares? No, bueno, eso, el sueldo total está en 360 mil dólares de esta persona. Entonces la persona dice, bueno, pero ¿y estos 10 mil? ¿Cómo juegan? Dice, no, bueno, esos 10 mil no estarían. Vos tenés que estar de acuerdo y firmar el contrato por estos 360. Y me llama el lunes y dice, vos pensás que yo fui demasiado cheap, demasiado barata, por decir directamente, bueno, listo, ya, porque estoy tratando, necesitamos estas personas, necesitamos esto. Dice, no, para nada, para nada, porque la persona vio que cada dólar que le estás dando vale. Entonces, no tengamos miedo en hacerle entender a la contraparte de que el trabajo de él vale mucho y los dólares, el dinero que le estamos pagando también vale, ¿no? O sea, como que por ahí, el hecho de que ella no hubiese dicho, no, no, eso ya está afuera, este es el nuevo contrato, hubiese hecho de que, hoy, ¿por qué no pedí 400? Entonces el tipo no tiene esa motivación de que, él va a tener una motivación más grande de que, claro, de que obtuve 360. La peleé, la gané, lo obtuve, lo obtuve, o sea que va a hacer el trabajo por 360. Probablemente, si este sale y se piensa que podría haber pedido 400.000 por este contrato de trabajo, va a estar desmotivado, va a decir, oh, mirá, no me están pagando. Entonces, siempre es bueno, cuando estamos con un amigo, estamos con una relación a largo plazo, tomarnos ese tiempo de explicar, tomarnos ese tiempo previo. Te tengo que dar una mala noticia. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero es una decisión que yo creo que, si bien yo no puedo no estar de acuerdo, me gustaría no hacerlo, también veo la parte positiva de que estamos creciendo, estamos en esto, en los presupuestos, también veo esto. Entonces, vos decís, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo, Pablo? No, no, quiero decir esto. Entonces, voy, trabajo estratégicamente para persuadir a la persona que lo que yo tengo es lo mejor y así, y es así, ¿no? Y tenemos que hacer. Entonces, como que él va a poder seguir siendo amigo, va a poder seguir entendiendo de que los números no cierran, esto no cerraba, pero es difícil, es difícil. Y la amistad tenemos que hacerla y tenemos que construirla para que aceite y acelere la confianza, no para que baje el precio. Pues si yo hago la confianza para que baje el precio, la amistad va a... Perdón, si usted hizo la amistad para que baje el precio, va a bajar la amistad. Va a bajar la amistad. Pero si yo uso la confianza para acelerar el acuerdo, para acelerar, y en vez de darte 10... No, 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 hermano, tenemos 12, 12 por cada metro, tenemos 12. No, 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 es tuyo. Sí, pero necesitaría esto, lo otro, necesito ya que cortes y que mandes. Va, va, listo, listo, cortamos, cortamos y todavía no hice los papeles, sigo trabajando, sigo entendiendo qué sé yo que lo otro, y aparecen tus camiones, porque ya lo hablamos. Esa es la confianza, la confianza que acelere todo lo otro. Pero no, no prostituyamos la confianza para trabajar el precio. Que es el núcleo de la amistad, la amistad te da esa confianza. Cuando la gente quiere suerte en una negociación, lo que les digo, tenés buenas relaciones, llamas a la gente, mantienes a amigos en WhatsApp de otros países, te contactás con ellos, hacés favores internacionales, hacés esto, te comunicás o locales, te comunicás con la gente, porque cuando queremos tener suerte, es la gente la que nos trae la suerte. No es, siempre es, oh mira, Miguel conoce a tal y tal, que ese me ayudó y me dijo esto, qué suerte que tuviste, que conseguiste ese terreno más barato. No lo conseguí por el terreno, lo conseguí porque Miguel conoció a él, que él le dijo que es de eso. Entonces está, la suerte está en el capital humano.